¡Hola, vlog! Hoy estamos en el reconocimiento de la ruta de 12 kilómetros de La Bastarda. ¡Qué padre que ha llovido, que hay agua, que hace frío y que estamos corriendo! ¡Gracias por ver el video! Y llevamos 3 kilómetros con 200 de desnivel positivo. Esta es como la primera parte de la ruta, es muy técnica y luego ya empezamos a agarrar este camino ancho. Ahorita por las lluvias hay un chorro de agua, lo cual hace que sea más divertido y la verdad ahorita no sé para dónde vamos, por eso es el reconocimiento, es muy importante el reconocimiento. Oigan, qué belleza del lugar escogió Chacho para hacer esta carrera. Qué padre estar en esta época del año. El año en diciembre va a estar igual, también en estos días hay que hacer. Este es el kilómetro 6 y es el punto de retorno y vamos a ir por acá, por la iglesia. ¡Gracias! Y ahí está, 12 kilómetros, 1 hora 46. Ya salió el sol, qué bonito paisaje tenemos. Y otro perrito. Oigan, qué padre día, qué padre clima, qué padre ruta, qué padre estar aquí. Y esta ruta es la que van a tener el 1 de diciembre en la Bastarda Trail Run en los 12 kilómetros. Para la de 21, luego va a haber otro reconocimiento que también les voy a estar mostrando. Durante el recorrido ya vieron cómo está el perfil de elevación, también está el mapa. Igual aquí abajo les voy a dejar el link para que descarguen el archivo GPX por si lo quieren cargar en sus relojes. Recuerden, las inscripciones ya están abiertas físicamente en Kilómetro 7 y en línea en la página oficial de la carrera que también está aquí en la descripción. Ya están avanzadas las inscripciones porque se abrieron y ya mucha gente las estaba esperando, así que apresúrense para que no estén de ¡Ay, es que yo no había! ¡Ay, es que yo no alcancé! ¡Hay que enterar la inscripción que me venda! Entonces apúrense para que no se queden fuera del evento. Igual si tienen cualquier duda pueden preguntarme a mí aquí en los comentarios, en mi página o en la página de la Bastarda para susurarlos y que no haya ninguna duda y vengan a divertirse aquí con nosotros. Y ya, eso es todo por hoy. Hoy me callé para que pudieran ver el padrísimo paisaje que van a tener en esta carrera de la Bastarda Trail Run. Hasta aquí vamos a dejar el video. Muchísimas gracias por verlo. Ya sabes que yo soy Fernando Muñoz Correa. Puedes seguirme en todas mis redes sociales como Fermix92. Suscríbete, apriétale a la campana. Nos vemos en la próxima aventura y recuerda, no te asustes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!